¿Quiénes forman parte de los 7 mejores programadores del mundo? Sin duda alguna el título que elegí para este video queda muy corto para toda la cantidad de buenos programadores que hay en el mundo. Sin embargo, en esta ocasión decidí hacer un listado desde mi punto de vista en base a lo que cada uno de los programadores ha realizado afectando para bien la ingeniería de software y la programación hasta el punto de llevarla hasta lo que conocemos actualmente. Margaret Hamilton es una científica computacional, matemática e ingeniera en sistemas nacida el 17 de agosto de 1936. Como directora de la División de Ingeniería de Software en el laboratorio de Charles Stark Tripper, lideró el equipo que diseñó y desarrolló el software de abordo de control de vuelo de las misiones de Apollo y Skylab. Basándose en su trabajo para el Apollo, posteriormente desarrolló el Universal System Language y el paradigma Development Before the Fact. Ha sido pionera en los conceptos de software tales como asincrono, planificación por prioridades y el diseño de software ultra fiable. Acuñó el término de ingeniería de software y ha sido galardonada con el premio Augusta Adaloblays en 1986 y el NASA Exceptional Space Act Award en 2003. Donald Irving Knott, científico computacional nacido el 10 de enero de 1938, reconocido por su fructífera investigación dentro del análisis de algoritmos y compiladores. Se le conoce principalmente por ser el autor de la obra The Art of Computer Programming, una de las más respetadas referencias en el campo de las ciencias de la computación. Sentó las bases y dio nombre al análisis de algoritmos. Creó el sistema de tipografía digital TEXT, el cual es muy popular en el entorno académico, especialmente entre las comunidades de matemáticos, físicos e informáticos. Kenneth Lane Thompson, pionero en las ciencias de la computación y conocido como Kane Thompson, nació el 4 de febrero de 1943. Co-creador junto con Dennis Ritchie de Unix. Creador del lenguaje de programación B, el cual es predecesor del lenguaje de programación C. También fue el creador del esquema de cifrero de caracteres UTF-8, el cual es actualmente una de las tres posibilidades de codificación reconocidas por Unicode y lenguajes web. También participó como co-desarrollador del lenguaje de programación Go, el cual es un lenguaje de programación que fue lanzado por Google en noviembre del 2009. Richard Matthews Tullman, programador estadounidense y fundador del movimiento Free Software, nacido el 16 de marzo de 1953. Entre sus logros destacados como programador, encontramos la realización del editor de texto GNU-IMAX, el compilador GCC y el depurador GBD. Sin embargo, es principalmente conocido por el establecimiento de un marco de referencia moral, político y legal para el movimiento de software libre. Es inventor también del concepto Copyleft, un método para licenciar software de tal forma que su uso y modificación permanezcan siempre libres y queden en la comunidad de usuarios y desarrolladores. Anders Heilsberg, ingeniero de software danés nacido en el año 1960. Principalmente conocido por ser el creador de Turbo Pascal, uno de los compiladores de Pascal y el primer entorno de desarrollo integrado. Posteriormente, lideró el desarrollo de Delphi, sucesor de Turbo Pascal. Actualmente trabaja para Microsoft, donde es el arquitecto jefe del lenguaje de programación C-Sharp. Linus Troubaultz, ingeniero de software finés americano nacido el 28 de diciembre de 1969. Principalmente conocido por iniciar y mantener el desarrollo del kernel o núcleo de Linux y por crear Git, un sistema de control de versiones de código abierto. John Carmack, programador de juegos estadounidense nacido el 20 de agosto de 1970. Conocido por ser el principal programador de juegos, tales como Commander King, Wolfenstein 3D, Doom, Quake y Rage. Sin dejar a un lado sus innovaciones en los gráficos 3D, hizo participación como cofundador de ID Software, compañía en donde se crearon los juegos mencionados anteriormente. En agosto del 2013, tomó la posición de director de tecnología en la compañía Oculus VR, la cual fue comprada por Facebook en el año 2014. Sin duda alguna, cada uno de los programadores mencionados dieron un enorme paso para la creación de tecnologías con las que contamos hoy en día en cualquier industria. ¿Se imaginan que no tuviéramos Git para el desarrollo de nuestros proyectos? ¿O que no tuviéramos la opción de elegir entre una gran cantidad de distribuciones con las que cuenta Linux? Cuéntame en la sección de comentarios qué otro programador consideras que debería estar en la lista y cuál fue su aportación al mundo. No olvides dejar un pulgar arriba y suscribirte si el video fue de tu agrado. Sígueme en mis redes sociales para que no te pierdas los nuevos videos. Sin nada más que decir me despido y nos vemos hasta la próxima.